Hola chicas, en esta oportunidad vamos a hacer un recogido con trenza. Primero separamos un mechón de cabello y lo sujetamos con una gomilla. Volvemos a separar un mechón de cabello y lo sujetamos con una gomilla. El primer mechón que habíamos hecho lo dividimos en dos y pasamos el segundo mechón por el centro y lo sostenemos arriba con un ganchito. Volvemos a agarrar otro mechón y lo sujetamos con una gomilla nuevamente, pero agarramos el mechón que hemos dejado. Volvemos a hacer lo mismo, bajamos el mechón que teníamos sostenido arriba y por el centro pasamos. Sujetamos con una gomilla, bajamos el mechón que teníamos, lo dividimos en dos y lo pasamos por el centro y así iremos avanzando. Volvemos a hacer lo mismo. No te olvides de suscribirte al canal y dejarme un me gusta. Gracias por ver el video. Una vez que llegamos al final, con el mechón que tenemos arriba, lo que vamos a hacer es sujetarlo con una gomilla y abrir por el centro y pasar el mechón que tenemos debajo. Ahora, el mechón que hemos pasado lo sujetamos con una gomilla, volvemos a abrir por el centro y pasamos. Nuevamente, sujetamos con una gomilla, abrimos por el centro y pasamos. Ahora lo que tenemos que hacer es ir jalando cada división que tenemos de nuestra trenza, para darle volumen y se arme nuestro recogido. Una vez que hemos jalado todo, damos la vuelta y escondemos la punta de nuestra trenza. ¡Y listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!